¿Qué tal mis amigos? Muy buenos días, pues aquí nos encontramos nuevamente aquí en la comunidad de Jaracuaro, pues viene el día de hoy y vamos a grabar aquí en la casa de un amigo donde pues él el día de mañana le va a llevar pan al que va a ser su padrino de velación bien mis amigos, pues ahorita el día viernes aquí en su casa del nuevo novio aquí va a tener sus preparativos el día de hoy viernes ya para igual esperar como a sus madrinas y van a hacer una comidita y ya el día de mañana pues van a pasar a lo que es a la casa del que es su padrino de velación bien mis amigos, pues vamos a mostrarles un poquito de lo que se va a llevar a cabo el día de hoy viernes aquí en Jaracuaro, Michoacán. Saludos mis amigos ¡Gracias! 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 Vamos a ver qué más estáis. Qué rilo. Ya está. Ya está. Pasamos a la pared. También. Si van a ir para... Están ahí. Ya está ahí. Ya está ahí. Ya está ahí. Ya está ahí. Un poco va a ir así. Te quedo pronto me eche un baño ahí. ¿Qué te quiero conmigo? Ya ven acá. Sí. Ya está ahí. Está ahí. Ahí está bien. No hay vínces. No se pueden ir. No se pueden pasar a uend sunscreen. Ya está ahí. Música Engagir un aldeñir, ir海 ciudad Nada haz un aldeñir y atacar el miento ¡Gracias! 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 Estamos amigos, por aquí están algunas personas ya presentes aquí en la fiesta. Por ahí las señoras están haciendo unos preparativos, como lo comentamos. Y pues ya ahorita estamos grabando, dando ese recorrido del día de hoy aquí en la Casa del Carguero. ¡Gracias! ¿Qué es el don Zayna? ¡Gracias! ¡Gracias! No sale de acá por acá. ¡No! ¡Sí! Sí, sí. Dijo, ni aquel. ¡Ah! Vamos a ir al Pórtulo! ¡Ajá! ¡Víctor, el hermano del Perrazo! Sí, les digo a sus hijos de Rosa, Mira acá vamos Ah, pues ya los más grandes Ese iba a ser ¿Así? No, no es así los mismos No, si vinieran aquí y les hicieran Órale, quieta Quieta ¿Les ayudo? ¿Para dónde? Mira Vamos Vamos a ver Están todos hasta los bandos ya Ahí llegando Se va a ir al invierno lindo tanto como está en animales Sí Reces y cuerpos ¿Y género? Tengo ganado Tengo ganado En el invierno Vamos a ponerla Tengo ganado Tengo ganado Tengo ganado Tengo ganado Servido Servido Tengo ganado Tengo ganado Tengo ganado ¿Mило? Tengo ganado Tengo ganado He- Pomo Tengo ganado Tengo ganado Tengo ganado Si ¡Suscríbete! 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 ¡No son! ¡Gracias! ¡Ascreen! ¡Amén! ¡Aquí, ahí! ¡Usted no pasa nada! ¡Feliz en el cuñado! ¡Feliz en el cuñado! El niño, el papá de allí, no se pasa nada. ¿Cómo se me deja agarrar? Sí, pues, entonces se me metió en la bolsa. ¿Qué? Yo te digo que más bien ellas me chilan. ¿Qué le está haciendo? Pues desearía a matar un puerco. ¿Qué le está haciendo? Bailando con la cabeza del puerco. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué le está haciendo para allá? ¿Cómo la madre? ¿Cómo hagan Malibia allá? ¿Qué más hay allá? ¿Ya es todo? ¿Qué? No, ¿falta el qué? ¿Falta la red? El porgo ya es todo, el otro ya es de la red. Si, sigo a solita, sigo por encontrar tu lavada. ¿Dónde estoy yendo tu casa? Dejo a comerse. ¿Ya? Como cuantos kilos, la vaca. Unos cento cincuenta. ¿Si? Si. ¿Estaba la cuanta? ¿Estaba? 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 Es нез dapat? ¿Estaba? Ven aquí, por��� grabe. ¿Sí? ¿Estaba? ¿Escurília? ¿Escurrendre? Res horizontal. Este ate la mereka deportada de culo. ¡Suscríbete! 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 ¡Aba, aba, aba, aba! No puede caer en otra parte nomas en el pie, madrero siempre es así A ver si encontramos un venero ¡Un venero! A ver si encontramos el venero aquí, o el tesoro de los tezumas. No, estos no me dejaron nada, no me dejaron nada. Y allí todavía está, entonces, recibirme más. En la parte superior del alto alto, o en la posición del alto alto, que es muy muy grande. Hasta piernas. Lo que me entre, lo que me entre en el alamento. Aquí seguimos en los preparativos, aquí en la casa del casero, ya como comentamos ya el día de mañana, por aquí van a llegar ahora sí que la gente, sus invitados, donde el día de mañana, no tengo exacto la hora, pero ya en la tarde van a llevar lo que es la obligación al padrino de velación, quien pues ya, ahora sí que ahí me imagino que van a poner la fecha para llevar a cabo lo que es la boda. Bien mis amigos, pues aquí les estamos mostrando un recorrido de este día viernes aquí en los preparativos, aquí en Jaracoro, Michoacán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y aquí ya y aquí ya si la trajo y aquí ya si la trajo y aquí ya di a continuación Sí. ¡Suscríbete! quién sabe la jambaja